Está comprobado, está comprobado. Totalmente de acuerdo. Vamos al tema de Quito, Mauro. ¿Qué pasa con Quito? ¿Podemos decir que hay dos alcaldes? ¿Podríamos denominar a la ciudad con dos alcaldes? ¿Dos alcaldes, un municipio? ¿Qué pasa acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Oye, eso de dos alcaldes de un municipio me hizo acuerdo a la novela esa de Vivi Gaitani. Claro, dos mujeres un camino. Laura León, Tierra y de Estrada, dos mujeres un camino, creo que es esa novela. A lo menos, Mauro, perdón, por lo menos Brit Vaca está en ese predicamento. Por lo menos ella, porque no quiere, primero que no quiere salir de la vicealcaldía ya y ahora simplemente está viendo con quién se va. Si trabaja con el Oro o trabaja con el Guarderas. A ver, permíteme iniciar aquí. Es un tema muy, muy complejo. Hay un montón de aristas, un montón de elementos. Pero permíteme primero rechazar todo lo que ha venido pasando, lamentablemente acá, como responsabilidad de toda la clase política, Quito. Yo creo que la clase política le ha fallado a Quito. Creo que no se salva prácticamente nadie. Realmente todos tienen un grano de responsabilidad en este aspecto. Y es repudiable que tengamos una ciudad abandonada. O sea, la capital de la república en absoluto deterioro con una pugna procas, brutal, entre dos actores políticos, pero que detrás de ellos hay grupos económicos también que tienen muchos intereses, porque ser alcalde de Quito implica administrar una serie de negocios, de contratos entre la municipalidad y distintos actores o agentes económicos del sector privado. Ejemplo puntual, el tema del metro nada más. El tema del metro tiene una serie de intereses económicos que subyacen por debajo de esto y que, claro, la gente a veces no analiza a fondo, no evidencia esto. Ya en lo jurídico, en lo jurídico, mira, para contextualizar, hay dos decisiones que aparentemente, no aparentemente, son contradictorias. Una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que verificó el procedimiento de remoción de Jorge Ayunda, la remoción que resolvió el Consejo Metropolitano. Eso dice el COTAB, que es la ley que regula los gobiernos autónomos descentralizados, que el Tribunal Contencioso Electoral es quien debía verificar el cumplimiento de las formalidades, del procedimiento y de los requisitos. El Tribunal Contencioso Electoral dijo sí fue bien removido Jorge Ayunda. Se cumplió con el debido proceso, no hace falta aquí observar nada, fue bien removido. De otra parte, la justicia constitucional, porque Jorge Ayunda presentó una acción de protección. Primero una jueza de primer nivel le aceptó parcialmente su acción de protección y después de esto fue ratificado y ampliado en una de las salas de la Corte Provincial de acá, de Pichincha. Y dijeron, sí, se acepta la acción de protección, porque entre otras cosas, dicen los jueces, se ha violentado la garantía de la imparcialidad, una garantía del debido proceso, porque Jorge Ayunda fue juzgado por un juez que adolecía de imparcialidad y que carecía de independencia. Y básicamente, ¿en contra de quién va dirigido esto? En contra de Guarderas. Porque Ayunda lo que acusaba era que, en pocas palabras, y para que la gente nos entienda, ¿cómo es posible que Guarderas, siendo vicealcalde y teniendo un interés directo en asumir la alcaldía, él presida la comisión de mesa, donde se elabora y se aprueba un informe que a su vez sirve de herramienta para recomendar la remoción de Ayunda ante el Pleno del Consejo Metropolitano. Y no conforme con eso, que Guarderas preside esta comisión de mesa, él después actúe también como concejal en la sesión del Pleno del Consejo Metropolitano, y ahí él vote en un caso que, de confirmarse la remoción, como sucedió finalmente, él tenía un interés directo porque él era quien le iba a reemplazar, a subrogar por el tiempo que falte para el periodo de la alcaldía, Ayunda. Entonces, los jueces dicen, se ha violentado la garantía de la imparcialidad. Pero sí hay varias cuestiones, y también debo decirlo con mucha sinceridad, Nelson, hay varias cuestiones que sí huelen muy raro ya en la acción de protección, y te lo digo abiertamente, algunas personas tal vez se van a desilusionar con esta parte de mi criterio, pero debo decirlo. No, no, hay que decir las cosas como son. Así es. Entonces, sí hubo un sorteo por demás sospechoso, y esto tal vez es lo que más se critica, un sorteo muy, muy, muy sospechoso con serios visos de irregularidad. Porque tú presentas una acción de protección, y en el caso de la alcaldía de Quito, tú tenías que presentarlo en el complejo judicial y dirigirlo a cualquiera de los jueces de primer nivel. Es decir, cualquier juez, cuando se trate de una garantía jurisdiccional, en este caso de una acción de protección, un habeas corpus, un habeas data, bueno, pero sobre todo acción de protección, ya en el caso específico. Esto puede conocerlo cualquier juez de primer nivel. Un juez de lo laboral, un juez de la niñez y la familia, un juez de violencia intrafamiliar, cualquier, un juez de lo civil, cualquier juez. Entonces, porque todos estos jueces de primer nivel se transforman de jueces ordinarios en jueces constitucionales. Ok. Pero aquí viene lo extraño y lo sospechoso. ¿Qué hacen los abogados de Jorge Yunda? Presentan como si se tratase de un caso de violencia intrafamiliar. Entonces lo ingresan por la ventanilla donde se presentan las causas solo dirigidas a los jueces y juezas de violencia intrafamiliar. Y no conforme con eso, se lo presenta en el sur de Quito para reducir mucho más el margen de posibilidades de los jueces o juezas que podían abocar conocimiento a esa causa. Así me explico. Esta parte es muy importante. Y a pesar de que se lo ingresa de manera equivocada porque no podían recibirle por esa ventanilla. Quien recibe en esa ventanilla ese funcionario judicial debía decir oiga, usted está presentando una acción de protección. Por esta ventanilla no puede ingresar usted. Por esta ventanilla solo casos relacionados a violencia intrafamiliar. Como esto se trata de acción de protección, vaya presente en esta otra ventanilla y diríjale a cualquier juez de primer nivel. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. No se hace esto. Mauro, perdón que te interrumpa. Y estamos entendiendo, porque hay cosas que a veces no se entiende, no se conoce y te agradezco por darnos estas luces. Sí, porque además, mira, yo entiendo que esto no deja de ser un tema político también. Yo ahí discrepo con mis colegas cuando dicen es que esto solo es un tema jurídico. No es solo jurídico. Esto es un tema político también porque están de por medio actores políticos, está de por medio la alcaldía de la ciudad. ¿Sí? Y yo entiendo que a veces por los afectos o desafectos proyunda, proguarderas, a veces uno puede solo coger o capturar solo ciertos elementos y se alinea solo con esta parte. Pero hay que contextualizar todos los hechos. A ver, sigamos con esto porque me parece importante, Mauro. Justamente ayer hablábamos de este proceso de defensa de algunos funcionarios que el Consejo de la Judicatura está empezando porque iniciaron las investigaciones. Y mira, uno dice, y de hecho lo decía yo, cuidado porque lo de Yunda puede dar un vuelco de aquí a mañana con estas situaciones de las investigaciones y esos detalles de ingresar estos petitorios manipulando un poco la situación es de lo que no se sabía o se sabía pero no se difunde y hoy lo estamos conociendo. Antes de seguir, Art Graphic, ojo con el audio que están hablando de acortar los plazos largos en la justicia para sacar a Yunda y quienes se van a unir para esto. Bueno, va enlazado. Les voy a explicar eso. Les voy a explicar. Sea a lo que se refiere. Vale. Me imagino que hace referencia a lo de la acción extraordinaria de protección. Voy a llenarlo. Ahí vamos para allá. Perfecto. Ya. Entonces, este elemento que yo te menciono de estas serias presunciones o indicios de un sorteo irregular, sin duda alguna, a todos deberían preocuparnos y todos deberíamos rechazar. Es decir, aquí sí hubo un manoseo de la administración de justicia y un, por decirlo suave, una, por decirlo suave, una viveza criolla desmedida también de quienes patrocinaron la causa de Jorge Yunda. Sin embargo, sin embargo, no se hizo caso a esto. La jueza de primera instancia le aceptó parcialmente la acción de protección y aquí otro elemento que también en estricto derecho debo decirlo y lo dije en varios medios, creo que igual a ti te lo mencioné. Los abogados de Jorge Yunda se equivocan cuando presentan la acción de protección y la presentan en contra del informe de la comisión de mesa. No presentan la acción de protección en contra de la resolución del Consejo Metropolitano. Lo correcto, jurídicamente hablando, era presentar esa acción de protección en contra de la resolución del Pleno del Consejo Metropolitano, en contra de la resolución que implicaba los 14 votos de los concejales y concejales que decidieron removerlo. Pero ellos deciden presentar la acción de protección solo en contra del informe de la comisión de mesa y en contra de guarderas y de los 3 o 4 integrantes adicionales que forman parte de la comisión de mesa. Para mí ese fue un error porque el informe de la comisión de mesa no resuelve nada, solo recomienda, solo sugiere la remoción o por el contrario absolver al funcionario y en este caso al alcalde. Pero tal vez la lógica es que si atacan eso antes no vale el resto. Correcto, eso es lo que ellos pensaban, pero mira, es preferible atacar la decisión final lo que materializa el hecho de la remoción donde presuntamente se violentaron tus derechos constitucionales y dentro de eso también mencionar el informe de la comisión de mesa. Así me explico. Dentro de eso mencionar también ese informe pero lo fundamental atacar la resolución donde te remueven del cargo porque si tú atacas solo el informe de la comisión de mesa tú no estás atacando lo que resolvió tú estás atacando un informe que es un acto de simple administración que es un documento que recomienda esto digamos me parece que en estricto derecho se equivocó la jueza sin embargo digamos acoge parcialmente y los jueces de la corte provincial deciden ampliar incluso lo que plantea lo que pide dicen no solo es que aceptamos lo que resolvió la jueza inferior sino que adicionalmente y esto es lo que han criticado varios colegas le dan la razón más allá de lo que pidió y los jueces de la corte provincial dicen no solo que declaramos inválido ese informe de la comisión de mesa sino que declaramos prácticamente inválido todo el proceso de remoción ahí se va con todo ahí se va con todo exactamente se extienden ellos se extienden aunque él no pidió eso explícitamente porque como te digo para mí se equivocaron sus abogados al atacar solo el informe de la comisión de mesa pero los jueces de la corte provincial dicen no solo hay que declarar inválido el informe de la comisión de mesa sino todo el proceso de remoción y qué es lo que ordenan y tal vez esta es la parte en la que a mí sí me hace algo de sentido solo sobre lo de guarderas ojo porque si no algunos colegas y amigos míos de aquí les respeto y estimo muchísimo de verdad y aprendo de ellos de hecho tal vez el único tema que a mí sí me hace sentido es lo de guarderas yo sí creo que guarderas no debería actuar y de hecho eso ordena la corte provincial dice ahora que todo el proceso de remoción sea de que es inválido guarderas no puede actuar en la comisión de mesa y tendrá que principalizar a su alterno para que su alterno en la comisión de mesa sea quien actúe para la elaboración de este informe y este informe a su vez pase al pleno del consejo metropolitano y nuevamente se efectúe la votación sí pero ahí sí ya podría ser guarderas pero al menos en la comisión de mesa ya no puede actuar guarderas solo lo de guarderas tal vez es el único tema te lo digo en estricto derecho que sí me hace sentido porque claro yo digo no es lo mismo que los juicios políticos en la asamblea en los juicios políticos cuando los legisladores destituyen a un ministro ese asambleísta no tiene interés directo en reemplazar a ese ministro claro sí me explico por eso digo los demás concejales para mí sí pueden actuar incluso los los que están actuando como principales en la comisión de mesa yo ahí discrepo con la sentencia de la corte provincial y la sentencia de la jueza de primer nivel porque finalmente los concejales en la comisión de mesa tienen todo el derecho para hacer un informe y recomendar nada más no están no están resolviendo nada y es un proceso político no es un proceso jurisdiccional y ellos después pueden pasar al pleno y votar yo ahí me mantengo en que los concejales sí pueden esto e irse en contra de esta situación si es atacar a las competencias a las atribuciones constitucionales de ilegales perdón a las atribuciones legales de los concejales que tienen para remover del cargo a un alcalde pero en lo de guarderas es lo único en lo que sí me hace algo de sentido de que él sí tiene un interés directo él sí con su voto él remueve del cargo a alguien y a su vez él asume ese cargo o sea preside la mesa vota y luego se hace del puesto o sea totalmente exacto solo en ese tema me explico ya ahora eso digamos en lo jurídico ya pero digamos más allá de lo que nosotros podamos decir en lo jurídico si estamos a favor o en contra de la sentencia que viene ahora cuál es el camino pueden presentar una acción extraordinaria de protección guarderas y compañía ante la corte constitucional que dice la ley que las acciones extraordinarias de protección y las causas que llegan a conocimiento de la corte tienen que resolverse en orden cronológico es decir que en la medida en que van ingresando hay que ir resolviendo las causas pero en función de la fecha en que fueron ingresadas si es que hoy ingresa una acción extraordinaria de protección la corte no puede resolver esa causa que ingresa hoy sin darle prioridad a las causas que ingresaron hace un año o hace dos años me explico porque primero tiene que resolver las anteriores pero que hizo la corte constitucional aprobó un reglamento de sustanciación de trámite de estas causas y señaló que si es que existe una fundamentación adecuada objetiva debidamente justificada donde los jueces del pleno de la corte resuelva que por la trascendencia nacional de esa causa por la importancia de esos hechos porque no existen precedentes jurisprudenciales donde la corte se haya pronunciado en un caso similar la corte puede priorizar esa causa y la corte puede decir como este es un caso de relevancia nacional y como no hemos resuelto casos similares donde tengamos líneas jurisprudenciales que orienten para la resolución de este caso vamos a darle prioridad a este caso lo sacamos del orden cronológico y aunque recién haya ingresado a la corte lo vamos a resolver de manera inmediata si me explico la corte puede hacer eso y que puede pasar que una vez que se ingrese la acción extraordinaria de protección que de hecho lo van a hacer guarderas y compañía ya lo han anunciado la corte puede darle prioridad y en cuanto tiempo se preguntarán nuestros amigos y amigos en cuanto tiempo se tendrá que resolver esta causa probablemente póngale usted en el peor de los casos digo yo de dos a tres meses de dos a tres meses aún así es un tiempo más o menos yo pensé que me iba a decir el próximo viernes no 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 tampoco de hecho incluso a ver los colegas pro guarderas hablan incluso de mes y medio de mes y medio porque ellos quieren que esto sea lo más rápido flash pero habrá que ver si es que la corte constitucional le da esa prioridad porque tampoco es una papa fría es una papa caliente para la corte constitucional y a la corte constitucional le toca hacerse cargo de semejante muerto político entonces habrá que ver si es que la corte quiere resolver esto a la brevedad posible ahora yo te digo algo y digamos más allá de lo jurídico criterio muy personal yo creo que ambos deberían irse te lo digo abiertamente o sea yo creo que lo que está viviendo Quito es algo nunca visto yo no recuerdo ni siquiera recuerdo que un municipio de un cantón humilde modesto sencillo del país del cantón más humilde más más olvidado de la patria esté viviendo lo que lo que hoy estamos atravesando sí creo que en Durán creo que alguna vez existieron conflictos así en la alcaldía pero como lo que está viviendo Quito que sale el uno que regresa el otro que luego viene el uno que se sacan directores que se sacan administradores zonales que se sacan secretarios municipales que se hacen marchas contramarchas es que la élite y la aristocracia quiteña ahora moviliza con audios de que van a presionar a la corte para sacar de Ayunda y que Ayunda también dice es que a mí me eligieron en las urnas pero también ensuciado por las investigaciones penales que existen por fuera el chat de los hijos del hijo lo de las pruebas rápidas una serie de elementos de lado y lado mira te digo con sinceridad yo creo que ambos que llegaron además cogidos del brazo cogidos de la mano llegaron ambos porque no es que el uno llegó por un partido y el otro por otro partido ambos llegaron cogidos de la mano como pan y mermelada como tuerca y tornillo igualito deberían irse ambos por dignidad deberían decir vean panas vamos a renunciar nos abrimos los dos renunciamos que asuma la alcaldía otra persona otro concejal o concejala pero por el bien de Quito vamos a establecer que la salida institucional es que ambos nos vayamos sino aquí parece ver que poco poco falta para darles guantes para que se vayan a la plaza de San Francisco y se metan puñete limpio y el primero que sangra perdón por la o sea lo coloquial de mis términos el primero que sangra que se quede con la alcaldía o sea eso falta oye Mauro pero ojalá ojalá que así sea incluso se habla hasta que la iglesia ya poco más y ya quiere meterse porque ya está demasiado pero dos meses o mes y medio es bastante no creo que pase pero mientras tanto ¿qué? vemos un guarderas que no apunta a ningún lado y que incluso ya Procuraduría de Quito le está pidiendo documentación le está pidiendo la renuncia a su concejalía Brit Vaca no quiere salir de la vicealcaldía ¿qué pasa ahorita y qué puede ocurrir en estos en este mes y medio o quién sabe dos meses? si guarderas en 11 días ya cambió todo y empezó a cambiar porque quiso rapidito Yunda va a hacer lo mismo concuerdo con tus palabras ya es un asunto de tosudez ya es un asunto de no me voy a dejar ¿verdad? aquí me quedo si tú me buscas me encuentras eso está clarísimo pero vamos a la realidad ¿qué va a pasar en estos meses con guarderas? oye y explícame un poco porque a veces no entiendo ¿qué es lo que le está pidiendo el tribunal contencioso al consejo? empiezo por esta última parte porque es algo que me había faltado mencionar a ver te había dicho que hay dos fallos contradictorios porque la resolución del tribunal contencioso electoral que no es sentencia es resolución pero evidentemente tiene digamos fuerza imperativa el tribunal contencioso electoral es un órgano de cierre en esta materia y tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las formalidades y del procedimiento establecido en el cotado ¿ya? el tribunal contencioso electoral expidió una resolución la justicia constitucional en cambio dicta una sentencia y le da la acción de protección le concede a favor de Jorge Yunda como hay contradicción en esto y es algo que nunca se ha dado no hay precedente desde que entró en vigencia la constitución de Montecristi del 2008 donde se incorporó el tema de la justicia electoral y de forma paralela que todos los jueces ordinarios sean jueces constitucionales no hay un hecho de esta naturaleza eso hace que este caso sea relevante fíjate tú solo este elemento hace ya que el caso sea relevante y que la corte diga efectivamente nunca hemos tenido algo de esta naturaleza tenemos que intervenir para nosotros resolver esto y se priorizará la acción extraordinaria de protección que se presenta la corte ahí tendrá que definir y ahí tendrá que sentar una línea jurisprudencial un precedente para determinar cuál de los dos fallos prevalecía si el del tribunal contencioso electoral o el de la corte provincial de justicia eso va a ser importantísimo ahí la corte va a marcar una línea jurisprudencial que nos va a servir incluso para lo venidero claro porque ahí como abogados los actores políticos los medios de comunicación ya sabrán qué es lo que se puede hacer o qué no se debió hacer en este caso y en qué se excedieron el uno o el otro ¿sí? ahora algo importante la sentencia de la acción de protección de la corte provincial aún no está ejecutoriada y no es un asunto menor igual ¿por qué no está ejecutoriada? porque tú puedes presentar un recurso de aclaración o ampliación un recurso horizontal que la ley permite y siempre cuando hay una sentencia tú puedes pedir aclaración o ampliación y la gente no sabe tal vez que ahora están en vacancia en la función judicial entonces hay que esperar a que regresen de la vacancia judicial y una vez que regresen me imagino yo presentarán la aclaración o ampliación creo que hay tres días para que presenten aclaración y ampliación y los jueces creo que tienen dos días para pronunciarse para responder mientras no esté ejecutoriada la sentencia porque aún no está ejecutoriada la aclaración o ampliación no cambia el fondo del asunto eso se presenta básicamente cuando algún contenido de la sentencia es un tanto ambiguo falta precisar más o una de las partes procesales dice oiga acláreme porque esto no lo entiendo bien una vez que respondan esto los jueces de la corte provincial recién ahí se ejecutoria el fallo sin embargo Jorge Yunda ya fue a tomar nuevamente mira tú y ya les removió del cargo a todos ellos y esto me parece un error así como fue un error lo de Guadal me pareció una barbaridad y yo lo puse en Twitter más allá de los criterios jurídicos que podamos tener si procedía si no procedía la acción de protección ¿cómo va él a asumir el despacho de la alcaldía si él sabía que aún no se resolvía la acción de protección en la corte provincial y peor aún él sabía que aún no se resolvía esta acción de protección y ya designó igual directores secretarios administradores como 21 funcionarios designados mira de lado y lado créeme que cometen una serie de barbaridades y de atropellos jurídicos ahora lo de Britt Baca lo de las señores de Ripley ¿no? créeme que esto es es tipo House of Cards el juego de tronos ya le queda corto a lo que se vive acá en Quito lo de las señores es increíble de verdad la señora inicialmente hasta el momento de la remoción de Jorge Yunda que nos escuchen bien y que sepan el contexto político también es importante la señora era parte de la mayoría pro Yunda ojo ella hasta el día en que se le removió a Yunda en el consejo metropolitano era pro Yunda ese día de la remoción ella se voltea por llamarlo de alguna manera y decide votar a favor de la remoción de Jorge Yunda es decir se alinea con Guarderas ¿sí? una vez que se da todo este enrollo jurídico y político la mayoría pro Guarderas ahora decide nombrarla como vicealcaldesa a la señora Vaca ahora que Guarderas deja la alcaldía y regresa a la alcaldía a Jorge Yunda le preguntan a la señora Vaca oiga si es que todo regresó a su estado anterior porque prácticamente eso es lo que uno interpretaría si es que la acción de protección ha sido favorable para Jorge Yunda significa que todo se retrotrae todo se retrocede a su estado anterior ¿verdad? porque todo lo actuado sería nulo ¿verdad? porque se violaron los derechos de Jorge Yunda entonces Yunda alcalde Guarderas vicealcalde Licef Chalá segunda vicealcaldesa y la señora muy suelta de huesos dice ratito a mí ya me eligieron como vicealcaldesa aquí ya no está en discusión quién es el vicealcalde a mí ya me eligieron el señor Guarderas ya dejó de ser vicealcalde aquí lo que se están disputando es la alcaldía así que aquí no me vengan a decir a mí que yo no voy a ser ya vicealcaldesa aquí lo único que está por dirimirse es quién es el alcalde entre el señor Yunda y el señor Guarderas y ahora se le voltea también a Guarderas o sea me resulta imposible no reírme porque esto parece o sea parece ya o sea parece cacho de verdad o sea pero esto le termina por hacer mucho daño a la política porque la gente el ciudadano de a pie el ciudadano común mira todo esto que estamos contando que estamos narrando y el ciudadano de a pie lo que dice es mira qué sucia la política mira cómo se están matando entre ellos Guarderas y Yunda Yunda y Guarderas llegaron llegaron cogidos de la mano con el mismo partido Yunda le permitió a Guarderas que sea candidato por el sur aunque nunca vivió en el sur después lo apoyó para que sea vicealcalde Guarderas le apoyó a Yunda fueron compadres políticos llegaron juntos mira cómo ahora se apuñalan y son enemigos a muerte la señora Vaca era del equipo de Jorge Yunda se le voltea a Jorge Yunda se va con Guarderas Guarderas de alguna manera para retribuir ese nuevo acuerdo político le pone como vicealcaldesa y ahora que Guarderas sale de la alcaldía y regresa a Yunda la señora Vaca le dice no yo ya no soy de tu equipo Guarderas ni de tu equipo Yunda entre ustedes peleense y mátense por definir quién es el alcalde pero a mí de la vicealcaldía no me muevo o sea es horrible es es detestable porque la gente dice esa es la política así de ruin así de sucia y le hace daño a todos los que nos gusta la política los que hacemos opinión pública los que hacemos análisis entonces así estamos acá y a mí me da material para ser satíricos a morir a usted le dan material a usted le dan material para que vea para que ya tengo hecho uno no sé si lo saque ahora más tarde o mañana pero precisamente es sobre el asunto de la alcaldía de Quito Mauro para despedirnos tus palabras bueno simplemente decirles a todos quienes nos escuchan a quienes nos miran que traten de incorporar la mayor cantidad de información posible sobre este hecho puntualmente bueno en realidad sobre todo pero a qué me refiero con la mayor cantidad de información porque a veces cometemos el error solo de consumir una sola verdad un solo relato o ciertos hechos que se acomodan o que se adscriben a lo que a mí más me gusta pero hay muchas aristas y en este hecho particular de la alcaldía de Quito hay un montón de elementos de lado y lado que los hacen corresponsables corresponsables a ambas partes del desastre de la tragedia que está viviendo Quito en los actuales momentos así que bueno ratificarme en que ojalá ojalá ambos asuman un poco de conciencia de sensibilidad y ambos cogiditos de la mano así como llegaron nos vamos nos vamos así que ojalá eso se dé aunque dudo mucho la verdad y será la corte constitucional quien termine por resolver este tema y bueno pedirles finalmente amigo Nelson que nos sigan igual en nuestras cuentas oficiales de Twitter de Facebook hacer propaganda un poquito de desalineados igual que tú siempre nos estás ayudando voy a sacar un video con el tema igual de esto de Jorge Yunda entre hoy y mañana lo estaremos compartiendo y también si pueden seguirme en mis cuentas oficiales en Facebook como Mauro Andino Espinosa en mi página de Facebook que le den un me gusta ahí a la página en mi cuenta de Twitter igual como arroba Mauro Andino e arroba Mauro Andino e me pueden encontrar igual síganme para poder acrecentar nuestra comunidad y poder hacer un equipo y un colectivo mucho más fuerte donde podamos intercambiar criterios e ideas un abrazo amigo Nelson gracias a ti Mauro de eso se trata así que ya saben amigos todos ya lo dijo Mauro sus cuentas oficiales apoyarnos a seguir denle en like ubíquenlo y nada ahí nos seguimos Mauro hasta la próxima semana chau chau abrazo enorme amigo chau 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 a ustedes también nos vemos chau chau